La idea de que nosotros convocamos hoy a las instituciones para que puedan postular a aquellas personas con discapacidad que entiendan que están en estas mayores condiciones de vulnerabilidad para que nosotros podamos ir casa a casa aplicando instrumentos de relevamiento y acercando en situación esas prestaciones y servicios, pero es a la persona en su casa. ¿De qué prestaciones y servicios hablamos? Bien, por ejemplo, reconectar con las redes que haya en el departamento de Cerro Largo, acercar la batería de prestaciones Mides, que muchas veces la persona no sabe. Por ejemplo, desde el Programa Nacional de Discapacidad tenemos un servicio de ayudas técnicas y tecnológicas totalmente gratuito, ayudas que se van a entregar en función de la realidad de esa casa. Sabemos que no es la misma silla de evacuar para todos los domicilios, sino teniendo el conocimiento de cómo es el estado de situación de esa persona y cómo es su situación de vivienda, podemos acercar una oferta de ayudas técnicas mucho más acorde a lo que necesita. ¿Te ayudas por un tiempo determinado? ¿Dependerá de la evaluación de la persona, del paciente? Exacto, son los técnicos nuestros los que la gestionan, los que empiezan el proceso de gestión, apoyados con la solicitud del médico tratante de esa persona y es un préstamo que se hace hasta que la persona le dé utilidad. Firmamos una especie de contrato que se llama ficha de préstamo de uso y cuando esa persona entienda que no la necesita más o muchas veces cuando fallece son sus familiares los que las devuelven, se vuelve a otorgar a otra persona, si están las condiciones necesarias. ¿Dónde ustedes realizan el lanzamiento? ¿Cuándo estarían trabajando en territorio? Y bueno, nos damos siempre después de los lanzamientos por lo menos 3 semanas para llegar a tener una lista de por lo menos 60, 70 personas y es ahí cuando los equipos técnicos estarían en condiciones previo llamado telefónico, familia por familia, a ver si están interesados realmente en que los visitemos, empezar a realizar las visitas.